Bienvenidos chicos y tícaras, soy AmifonLoka y volvemos a las oasis de esta vivencura survival en el desierto con máquinas walkers y hoy vamos a intentar, bueno vamos a mejorar un poco las alas de las naves y intentar construir en la escaladora para el suelo lo cual me sale un poco mal porque no sabía cuántas escenas necesitaba y al final es algo que es un recurso muy valioso que es difícil de encontrar En fin, espero que les guste el video de hoy, como siempre abajo en la descripción tenéis un like para Twitch, Discord, Instagram, no olvides suscribiros, darle a la campanita y un buen like. ¡En otro vídeo! ¿Tienes falta picar hielo para conseguir este cenila? A nivel 4 compro el siguiente nivel y lo pongo a tope Vamos a ver una visita a los monos A ver monos Hablemos Hablemos Ah... ¡Esao va arriba! No te has A ver... Perfecto ¡Me foisteo! ¿En serio? ¿No te puedo dar? Va a romper el Harromel Ahora. Ahí está. Yo sabía. Hijo de perra. Vamos a ver, vamos a ver. No me vengas dos o tres. No me jodas, no me jodas. No me jodas, tío. Me quería subir arriba, tío. Ay, pinche mono. Me venían los dos a la vez, tío. Me faltan piedras. Bueno, por suelo tengo que tener piedras por aquí, ¿no? En el inventario. Vamos a ver. A ver. A ver. Voy a coger la mitad. Y le voy a guardar otra vez. Me encanta esto. Le voy a guardar la base sin tal cual. A ver, mono. Tenemos algo que discutir. Y yo tenemos algo que discutir. Exacto. ¿Qué dices? Y me estás juntando el salto que ha pegado el mono. ¿Qué dices? No, no lo creo. ¿Habéis visto, tío, el mono? No se lo cree ni él. Igual que ese, no sabe lo que te espera. Ahora, vamos a ver, puñeta. Estos monos. A ver, esto guardadito. Aguante el auto. Venga, vamos. No te digo, el mono. Hasta que me ha apiado. ¿Eh? ¿Me puedo sacarlo? ¿Qué traes con las paredes? Ni de coña. Estos monos están muy setados, ¿no? Venga, anda. ¿What? Acaba de respawnar aquí debajo. Vamos a respawnar en piedras o algo debajo. Por la puta cara. ¿Y el muerto este? No me ha dado nada. Ah, mira donde está. En el aire, tío. Flipas. Flipas, chaval. ¿En serio no se puede coger porque está ahí? Que en el aire, tío. Flipando, tío. Me he quedado. Me he quedado flipando. vale, fragmentitos y esto y... vámonos de aquí, no voy a buscar más llevo esto perfecto guardamos los 45 me voy a reservar de momento esto se va a guardar también esto por aquí vamos a guardar todo esto me voy a quedar con lo esencial el espado de madera la base se guarda y esto lo dejamos ahí voy a ir pillando madera voy a dejar de aplicar un poco de pie a ver si tengo nueva suerte y esa cortecina no me voy a quedar maravilloso es el mismo hacha normal bueno, el hacha normal no este es el hacha... buena pero... quiero hacer la otra pero no hay una cortecina que... con suerte puede hacer esto no hay una cortecina no hay una cortecina piedra vamos, hay una cortecina que sea una que se haga una me imagino que tengo que hacer el pico mejorado y me dará despacito vale friendly o alguien que... me voy a dar mucho por el culo adios amigo me estoy viendo otra nave no ahí está esa ha ido pensé que iba a atacar o algo es acojonada también creo que yo vale a ver vamos a seguir tiene que hacer el hacha eh el desivo de hueso y los 10 poches pues me la puedo hacer si me la puedo hacer pt a ver eh solo quiero unir esto voy a hacerle 10 poches mmm vamos a ver por ahí vale que no moleste voy a venir aquí eh venga vamos a hacer 5 1,2,3,4,5 a verles cuantos voy a hacer el hacha pesada uno más perfecto eh 20 para acá perfecto ya tengo la hacha pesada mmm cuerdas de momento hay que hacer falta hacerme 2 a ver 80 y puedo hacer 2 cuerdas vale un segundito vamos a ver un segundito vamos a ver a ver a ver a ver para hacer el dinghy grande ahhh las alas pequeñas es valiente de 2 minutos arrojan el viento estas complejas alas son más eficientes y tienen más poder que las alas normales de su diseño y frontal de bajo perfil las vuelven en un objetivo más pequeño para repetir el que va a hacer que en el mismo tiempo le permiten a los domas disparar por encima de ella va a hacer mucha falta eso eh va a hacer mucha falta pero tienes un control de jerry para manejar workers más complejos vale eh banderoa del clan no 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 torre de defensa aún no tengo yo uno asis establecido agente de perfección me vendría no vendría mal y armas de momento estoy bien el hacha avanzada uff 53 y el pico más de partida de esto al momento bien aaaah esto pues no sé decirte eh si hacerme esto no me voy a mejorar voy a mejorar el ringer creo que esto me va a abrir mucho mejor va a ser mucho más eficiente vale las cuerdas están listas no vamos vale nada que por cierto eh estructura las fabricación el del avanzado madera ceresina y el hueso como no vale sin que de momento puede ser la ceresina y el hueso que cuando tenía aquí cierto dos no vamos a hacer un par de ellas más mmm ahí esto y 10 de agua puede parecer uno ¿no? hay más agua tenemos la mitad van dos y tres ¿no? venga vamos a hacer más ¿y el terciario que tenemos? uno pues como no pique algo de piedra por ahí y con suerte me dé algo poco voy a hacer entonces vamos a hacer esto ¿vale? y mientras conducimos venga vámonos no sé si con suerte hubiera para aquí abajo te viene hostia no sé cómo no me he cargado la nave eh con estas caídas pero aguanta eh aguanta eh aguanta que lo veas no hay que cambiar esto por esta así vale eh voy a instalar arpón eh porque no ahora ahí lo he cogido y para eso me necesito fogata ¿o que necesitaba? ¿o que necesitaba fuego? aquear ¿no está absolutamente dañado? pero ¿que necesita hacer fuego o que? no esto no se puede romper normalmente a ver señorito vas a poner mi nueva hacha ¿En serio? ¡No se quietecito, hombre! ¡Oh! ¡Vos doy golpes! Vale. Imaginais que haré las incendiarias para abrir estas. Vamos a seguir. Bueno, espete. Antes de seguir, voy a abrir aquí un hueco. Vale. Vale. Y voy a terminar de romper ya el hacha. Y le quedan ahí menos. Le da un toque, vaya. Vaya. Vamos adelante. Vamos a poner la base por algún sitio. Vamos a intentar farmar cosas. Conseguir Teresila. Creo que también hay gente por aquí cerca. Necesitarán el plan de excavador también. ¡Espébre! Ahí. Ahora sí. Vale. De las herramientas. La excavadora. Me falta ir acumulador de agua. ¿Vale? Era un excavable, evidentemente. La mejorada. 120 maneras. Dos Cerecinas que no tengo. Y para hacer la Cerecina. ¿Qué necesito? La excavadora, ¿no? Era la excavadora. Cuando vamos a hacer la excavadora. Necesito un acumulador de energía. Y para hacer el acumulador de energía. Es un enciclo vicioso que me encanta. Que me encantan. Cerecina. Y cuerda. Cuerda. Cuerda sí hay. Está guardada. No hay de sobra. Sí o no. Vamos a ir buscando. Por ejemplo. Voy a saltar un poquito de peso. Que llevo de más. Vale. Está ahí. Un poquito de agua que hay. Vamos a la piedra. Vale. Vale. ¿Tengo aquí la cuerda? Vale. Voy a dejar la cuerda ahí guardada. Vale. Y ya es aquí. Esto déjalo por aquí. Esto déjalo por aquí. Y el hueso del mes. Vamos a ver si podemos conseguir cerecina por algún lado, tío. De paso voy a regalectar esto. ¡Venid! Aquí estás. Tú también. A hacer puñetas los tres. A ver. A ver si lo encuentras. Ahí está. Gracias. Vale. Venga. Eh... Ha nublado un poquito, ¿no? Ahí está. Y realmente me dentro de una piedra, tío. Uh, ¿todos sabes? No, gracias. Poquito a poco. Poquito a poco. ¿No? Bueno, vamos allá. No, no, no. Cabrones. ¿Matarce entre vosotros, leche? Me cago en la leche, tío. Es que entre dos... Es complicado, eh. Que pegan los dos de diferentes direcciones y no sé cuál será. O se pegan entre ellos. O sea, tío. ¡Hala! A ver puñetad. Vamos a ir curándonos. Mira de arriba, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? ¿Puedo? Sí, sí. ¿Puedo? 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 Te va, ¿no? Mejor que te vaya, sí. ¿Me dañan la nave? Te ha dado un golpecito, pero es una sonida. Vale. A ver... El tema del World Warwick. Las alas. Las alas de Walker, las alas pequeñas... Podemos ver, ¿no? Vale, desmontar. Quieren montar las alas. Vale, ya hará. Salimos para el taller. A ver, esto ya es otra cosa, ¿eh? Vale. Eh... Recursos. Madera, tejido de fibra... Y guía de cuerda. Vale. Madera. Tejido que tengo un montón. Y postres de madera. Venga. Vamos a ir haciendo. Vale, con suerte he cogido un montón. A ver, vamos a cogerlo todo. Para fabricar. Vale. A ver, vamos a coger todo esto. Me hará falta. Hay que hacer también... Los tejidos que los tengo. Y hay que hacer postres de madera que tengo puñada de madera, ¿no? Vale. Hay que hacer entonces... El 18, que son... 36. Y... 20 cuerdas. Vamos a poner la cuerda de aquí. Las cuerdas... 7. Hay que hacer 13, ¿no? Vale. Voy a poner esta piedra aquí. De buena calidad. Jeje. Vale. Hacerme cuerda... Con esto. Vamos a hacer... 13, ¿no? Vamos a hacer... 8. Tendré bastante fibra... Yo creo que sí. Si no, también puedo hacer... Fibra aquí. Creo que hay dos grupos. Un, dos, tres. Vale. Con esto tengo más. Tengo un poquito más. Esto voy a ir trabajando. Oh, el agua. Vale. El tío no se le ha bajado. Bajado del cielo, pero vaya. Tres de Cerecina. Un poquito más. Vamos a ir buscando madera, también. Vamos a ir buscando madera, a ver. Venga. Verdad que la orla... Hacha es el mejor. Esta para combatirla es el mejor si es buena. Pero para recolectar, voy a preferir la orla. Ahora necesito hueso. Aca ninguno tengo. Muy bien. Hachi. Aquí. Que voy a matar unos cuantos monos. ¿Ves? Es que los dos han hecho un ataque diferente. Un ataque diferente. Ahí te parió. Los dos han hecho una dirección distinta cada uno. Eso es lo que me mata, tío. Vale. Una más. Y lo vamos. Vale. Estoy ya con eso... ¿Las puedo fabricar? Sí. Perfecto. Ahora tiene mejor pinta, ¿no? Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí, ¿eh? Algo siendo otro aspecto. Ahora sí que sería cambiar las patas. A ver. Pero claro, hay que venderlas, ¿no? Bulkers. No me jodan las patas. Ahora podemos hacer... Eh... Ya está. Patas blindadas. Las patas blindadas. Las patas blindadas. Las patas blindadas. El noma. El noma. Spider. No, no están las patas de aquí. Mejoradas del bicho este. Ah. Patita. Este es el tobogán. No, porque me encanta. Normal y construido, vale. Esto documento no me interesa. A ver. Patas blindadas. El Waker es el... ¿Y quién tiene patas blindadas? ¿No? Pues no. No tiene patas blindadas. Este. Este. Nos faltaría... Hacer esto. Así que venga, vámonos de aquí. Me llevo esto. Aquí hay... Bastante agua. Teníamos que ya, ¿no? Guardado, ¿no? Vamos a guardar esto. Cosas importantes. Nos faltan tres. Vamos a ordenarse un poquito, hombre. Que parezca... Sí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Eh... Voy a hacer unas cuantas benditas... Las pequeñas... Y nos vamos. Un poquito de hueso... Si, va. Para seguir picando. Es mucho mejor, tío. Puedo ver a través de las alas, tío. Da mucho menos por el culo, estas alas. Vamos a buscar un poquito de hueso. Pero así, él tiene estado ya muy, muy desprotegido. ¡Vuela! De verdad, va muchísimo más rápido, ¿eh? Me falta tejido de hielo, vale. Eso tengo por aquí. ¿Qué más? Hacemos el piquito... Ahora sí. Aguérdate que te pierdas en el espacio. Eh, bien. A picar piedras, ha dicho. ¡Frena por aquí! ¡Hala, hala! Ya estoy. Voy a colar el hacha, ¿vale? Ahí está. Ah, coge el azufre del tirón. En este hacha, coge el azufre del tirón. Bueno, y más todavía que voy a coger. Ahí está, ya está, se acabó. ¡Uf! ¡Dios, qué sufrimiento! Eh... Igual de azufre. Vale. Vale. Necesito. Para hacer esto. El comodado de energía de las miembros, sí. El comodado de energía... A ver, ya sabes, se ha vuelto loco. Ahora. Las cuatro cuerdas. ¿Tengo cuerdas guardadas? No. Tengo que hacerlas. Ok, vamos al fondo. Vamos a buscar... Eneas. Por no decir juncos. La traducción española está un poco regulera, eh. Eh... ¡Papámalos! ¡Bichito! Vale, tengo la asesina, tengo la asesina. Me falta hacer la cuerda, fibra... Claro, yo con eso puedo hacer fibra. Vale, ya que vienes... Viene de arriba? O es que viene alguien por ahí? Viene de arriba, suena como si estuvieran aquí dentro Mira la verdad que vengan ahora, eh? Vamos a hacer cuerdas Voy a hacer esto Listo, vámonos Antes de que haya crecido Enias por ahí, que no veo Pues vamos Estas alas son más endebles, pero más difícil de romper Más que ni literal Venga 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 Las vamos de aquí Ahora puedo hacer esto Aleluya Bien Quita esto Y para eso... acumulo todo esto aquí, ¿no? Perfecto. Voy a hacer una prueba y ahora puedo hacer la excavadora. Tengo un acumulador de energía y dos tejidos de fibra, claro, pero no puedo ponerlo encima. Tejido de fibra. Baja dos. Esto podré luego guardar. Espérate, espérate. Voy a hacer una prueba. Evidentemente no. Vale, donde lo construya... voy a estar un ratito, sin que... me imagino que lo iba a desmantelar. Vale, vamos a esperar. Ya guardo todo. Abre esto. Esto aquí. Un poquito otra vez. Ahí está. Eso vamos a guardar ahí. Especialmente. Y... esto lo voy a dejar por aquí un poquito. Y vámonos a otro sitio más seguro, ¿vale? Nos vamos a ir... En este estado, ¿no? Vamos a ir para arriba, anda. Aquí mismo. Perfectas. Eh... ¿Me lo quito a parte? Ahí está. Ah... ¡Nixta hay agua! No, no, no. No para, eh. No, no. 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 No, no.